Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este nuestro canal, yo soy Naida y estamos otra vez aquí, bueno, otra vez no, estamos aquí en un nuevo juego chicos y chicas, estamos aquí con el juego de los Sims 4 móvil y este juego también lo vamos a traer mucho aquí en Naida Games, porque en el canal principal chicos y chicas sabéis que no tenemos tiempo, no tenemos horario y aquí quiero meter este juego que estaba deseando poder jugarlo con vosotros juntos, este es nuestro personaje, somos Naida Love y aquí estamos y vamos, he hecho este personaje y yo digo voy a hacerlo ahora, pero vamos a hacer ya directamente a jugar, es los Sims móvil y espero que de verdad os guste un montón, dejadme en los comentarios, wow, me encanta, me encanta ya como empieza, yo he jugado varias veces, uy mira una sin, me ha pasado por ahí, ok, creo que esta es nuestra puerta y tenemos que entrar, wow, vale, ahora entiendo por qué vendían este lugar como casa con encanto a reformar, vale, ok, mirad, mirad, mirad aquí, ay que se está poniendo a limpiar, me encanta, la idea de construir un fuerte es tentadora, pero vamos a recoger estas cajas, tenemos aquí nuestro cuadro, vamos a ver, vamos a recogerlo, madre mía, el baño gotea todo, esto es una cosa, uff, que ya me está dando a mi alguito, no puedo resistir esto, no puedo resistir esto, ay por favor, toma y hazla una patada, ah, sí que puedo, vale, ¿qué habrá ahí debajo? pues creo que algo, no lo sé, sinceramente, no lo sé, pero vamos a averiguarlo en un segundo, vale, ya tenemos la mejora del inmueble, ok, y ahora toca este, vale chicos, ok, bien, sé que podemos movernos, tienes un sitio en el que sentarte y una mejora, una habitación menos, la cual deberíamos pasar ahora, pues yo creo sinceramente que me iría al baño que está goteando un poquito, vámonos para allá, a ver qué tal, vale, bien, ya está, ya no me da tanto el parraque, el cartón de casa nos ayudará a diseñar y decorar y construir, vale, ahí es, ok, pues mira, voy a poner de primeramente esto, que lo voy a poner aquí, en color azulito, a ver, a ver, no, en color azulito, sí, azulito se queda, ok, vale, este también está adquirido, así que, ahí, ahí, espérate, espérase un momentito, voy a poner esto, a ver, vamos a ver qué rote, y la voy a poner aquí, tal vez, no, así no, ahí, 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 no, ahí, no lo sé dónde colocarla, sinceramente, a ver, quiero cambiar de posición, chicos, y no puedo ahora, vale, bueno, mira, y si pongo la ducha aquí, aquí, y puedo cambiar esto, ahí, quiero cambiarlo de lugar, bueno, pues, jolín, es que me va a tocar cambiar eso también, venga, este lo voy a poner aquí, vale, venga, ya lo tenemos, sí, vamos, estoy jugando con un emulador, vale, chicos, esta casa tiene potencial, formamos un equipo, creo que hay alguien en la puerta, ya, pero yo quiero, quiero arreglar primero el aseo, me está dando un parraga, ¡Elvira! 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 Esta es Elvira, no me había yo dado cuenta, es Elvira, toma ya, hola, soy Elvira, mira Elvira, qué guapa, un placer tenerte en el barrio, como no va con su característico vestido, yo no lo me había dado ni cuenta, vale, pues, hablar de, voy a hablar de la historia de la casa, vale, acabamos de limpiar justo a tiempo para recibir a nuestro primer invitado, vale, ok, ahora qué tenemos que hacer, hablar de casa soñada, ahí está, ok, vale, me alegra que estés haciendo de esta casa un hogar, la verdad es que a mí también, a mí también mucho, ¿esto qué es? ¿Qué quieres que nos vayamos? Bueno, he visto un cartel de se necesita personal en la zona de parque cuando veníamos, vale, zona de parque, vale, somos nosotras, nos vamos para allá, zona de parque, ok, en la cafetería necesitan personal, desbloquear gratis, vale, ya estamos aquí, vamos a unirnos a la profesión de cafetería, vamos a empezar, vamos a ver, Naida, agradezco mucho a los de la cafetería que me, ah, vale, soy yo, que me den esta oportunidad de saber preparar espressos decentes, vale, iniciar, ok, vale, ¿qué tenemos aquí, Naida? Ah, espérate, hacer un café, vamos a ver, hacemos un café, ok, vale, ¿y ahora qué? Pues a ti, dar el café al cliente, ok, vale, tenemos que hacer 29, ¿no? vale, ya he acabado y recogemos las estrellitas, no podemos más, vale, esta, limpiar la mesa, ok, aquí estamos, limpiando la mesa, como todas unas perfectas camareras, ok, limpiar mesas, seguimos cogiendo las estrellitas, vale, pero continuaría muchísimo más rápido, ya lo sé, si es que algo más, ya está, ahora vamos a hacer otro café, vale, uy, esto se está llenando bastante, eh, chicos, me gusta, ok, ok, y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Terminamos aquí, eh, vale, si, si ya sé que te iría más, vale, ¿a ti qué te pasa? Dar espressos doble al cliente, toma, que me parece que no te gusta ese café, y este, ¿te gusta o no te gusta? Vamos a ver, dime que sí, vale, y el evento está completado, vale, buen trabajo, ok, recogemos todas las recompensas, y hemos hecho, jo, que jaleo, lo único que a nuestros clientes les gusta más que el café, es que les rellenemos la bebida, sí, sí, aunque a mí me encanta el café, me apasiona, trabajé en una oficina durante años, y aquí soy mucho más feliz, chicos, siempre, trabajar en lo que os haga a vosotros felices, anda, pues me alegra oírlo, bueno, ojalá me resulte tan gratificante como a ti, ok, ah, tengo una nevera, vale, bueno, pues vámonos para allá, ¿no? Bueno, oye, aprendes muy rápido, creo que ya puedes iniciarte en el arte del latte, ala, de verdad, pues el arte del latte es lo que permite o impide disfrutar de esa bebida, es mucha responsabilidad, es el momento de que la sumas, te has superado en tu primer turno, gracias por la ayuda, vale, estamos en racha, vamos a casa o mejor a, a mejorar nuestra cocina, vale, pues vámonos para allá, yo la verdad, me gusta bastante, mira, todavía sigue aquí Elvira, Elvira, no, no podemos charlar ahora, a ver, ¿puedo cambiar esto? Es que me está dando un parraque aquí, a ver, espérate, quiero esto poder, por favor, cambiarlo de lugar, quiero cambiarlo, es que quiero cambiarlo de lugar, vale, la nevera va aquí, seguro, esto sí que sí, o aquí, no sé dónde ponerla, aquí, mira, la voy a poner aquí, que no moleste, la he puesto en negro, bueno, no pasa nada, no pasa nada, después ya modificaremos cuando podamos salir de este tutorial, que esto es el tutorial chico, creo que esto me va a gustar, empieza a aparecer un hogar, ya que nos estamos acomodando, podemos empezar con las misiones en equipo, uff, venga, de verdad, es que quiero modificar cosas, vale, venga, vamos, acabar de limpiar, ok, ya hemos limpiado, ya tenemos una cama, uff, el suelo lila, me encanta, ya hemos completado la misión, y ahora aprovecha al máximo el día, ok, y conoce a los vecinos, nuevas misiones, vale, subes del nivel 2, ok, vale, nos va genial, dos misiones, a ver, completa lo de las profesiones, y toca otro sim para presentarte, vale, pero no puedo llenar la nevera en 5 segundos, espérate que la rellene, porque me parece que está un poco vacía, vale, esperad un momentito chicos, vale, pero ahora mismo no quiero eso, yo lo que quiero, no, no, no quiero esto, quiero esto, modificar lo que no me deja, vale, pues bueno, no pasa nada, vamos a presentarnos, vamos a presentarnos, a ver, esto debe tener que estar moviéndolo con el ratón, y no poder, no saber cómo hacer las cosas, vale, aquí hay una, presentación amistosa, a ver, me presento, ok, somos muy amables, ok, tenemos conseguida, misión completada, ¿no? vale, bien, me gusta, aprovecha al máximo el día, completa otro evento, completa otro evento, pero, ¿qué evento completo? Bueno, vale, a ver, iniciar un evento, voy a iniciar una amistad con esta, a ver, con esta sim, voy a hablarle del trabajo, que es nuevo mi trabajo, vamos a ver, ya lo tenemos, a ver, espérate, ah, vale, 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 hemos conseguido, vamos a ver, darle a la, humed, en serio, en serio, bueno, no pasa nada, a ver, vamos a bromear, sobre compartir demasiado, no sé qué tiene que ver, pero bueno, nosotros vamos a hacer esto, vamos a completar esa misión, ok, uno de tus objetos está roto, tienes que arreglarlo para volverlo a usar, ¿qué se ha roto? reparar, vale, intentar hacer el payaso, vale, vamos a hacer eso, ha salido estupendamente, me encanta, ok, ok, quiero coger esto, y lo otro, vale, ah, ya lo hemos completado, vamos a ver, buen trabajo, gracias, gracias, oh, esto que me den dinerito, me encanta un mogollón, me ha encantado conocerte mejor, ¿quieres volver a quedar pronto? vale, colegas del deporte, conversaciones frikis, hola, quería, quería cambiar, eh, qué bien volver a verte, ¿viste anoche el partido? qué intensidad, y hablando del tema, ¿te apetece quedar para jugar al nuevo Simsport 19 Ultimate? lo tengo para consola, vale, ya hemos recogido esto, punto al día de la actualidad, vale, hemos subido al nivel 3 ya, no está nada mal, estaba pensando, ¿qué clase de personalidad crees que tengo? pues, mirad chicos, la voy a hacer coqueta, porque ya veréis, quiero que tenga también una familia, esta señorita, vale, tómate un descanso, que el día productivo, y ponte al día de la actualidad, vale, pues chicos y chicas, ¿qué tengo por aquí? ¿qué se señala? vale, 4, 1, ok, pues mira, ¿sabes qué? voy a poner la mesita por aquí, esta sí que me parece bien, por ahora, esa, bien, me gusta, no tengo dinero, no tengo dinero ahora, tengo que irme a trabajar, pero bueno chicos, vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado, y de verdad, que apoyéis esta serie, que vamos a hacer nosotros ahora, ¿puedo hablar contigo? ¿puedo seguir hablando? compañero espectador, vale, iniciar evento, vale, pero ahora no, voy a contar un chiste de TikTok, tengo muchísima curiosidad, pero bueno chicos y chicos, lo he dicho, vamos a dejarlo por aquí, muchísimas gracias, a los que estéis suscribiéndose, a los que de verdad, me estáis apoyando en el canal, a ver si llegamos a los 100 nailovers, aquí en este canal, muchísimas gracias, estamos a puntito a puntito, sabéis que están apareciendo, en mis redes sociales, para que no os perdáis nada, de lo que subo, tanto en el primer canal, principal de Sims, como en este, con el de Sims móvil, así que chicas y chicas, me despido de todos vosotros, con un... chao, chao, chicas y chicas, entre FINPACios, también nos vemos en el próximo. busterna, cada no. y Frpis,